Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de la participación de Chile en el ejercicio naval multinacional RIMPAC 2022. Espero que les guste. Borde de Pacífico o simplemente RIMPAC no es cualquier ejercicio, ya que se trata del ejercicio naval más grande del mundo, el que se realiza desde 1971 por parte de la Armada de los Estados Unidos, siendo esta su versión número 28. La Armada de Chile ha participado en todas sus versiones desde 1996, cuando desplegó la fragata PFG-07 Almirante Lynch de la clase Leander, un helicóptero SH-72 Cougar y el submarino SS-21 Simpson de la clase U-209-1400L. Con solo dos excepciones, Chile no ha participado en este ejercicio, la primera en el año 2010, producto del terremoto y tsunami que afectó a nuestro país, y el 2020, producto de la pandemia. El hito más importante que ha tenido Chile en este ejercicio fue en su versión 2018, cuando el comodoro Pablo Niemann Figari ejerce la labor de comandante del componente marítimo en el ejercicio RIMPAC 2018, siendo el primer oficial de una marina no angloparlante en realizar tal labor. La versión 2022 de RIMPAC tendrá 26 países participantes, con un total de 38 buques y 4 submarinos, 9 fuerzas terrestres, más de 170 aeronaves y aproximadamente 25.000 hombres y mujeres. En el caso de Chile, participará con la fragata antisubmarina tipo 23 FF-07 Almirante Lynch, la que está equipada con un helicóptero de ataque naval SH-32 Cougar de dotación del escuadrón de helicópteros de ataque HA-1. La fragata zarpó desde Valparaíso el 29 de mayo al mando del capitán de navío Felipe Howard, para realizar un despliegue de tres meses. En su travesía, recaló en la base naval de San Diego, California, el 15 de junio, para unirse a uno de los grupos de tareas que ejercitará entre el 29 de junio y el 4 de agosto en el sur de California y en Hawái. Los 26 países participantes son Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Canadá, Francia, India, Chile, Ecuador, Indonesia, Dinamarca, Tonga, Israel, Colombia, Japón, Brunei, Malasia, México, Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia. El lema de RIMPAC 2022 es Socios Capaces y Adaptables. Las naciones y fuerzas participantes ejercerán una amplia gama de capacidades y demostrarán la flexibilidad inherente de las fuerzas marítimas. Estas capacidades van desde operaciones de socorro en caso de desastre y seguridad marítima hasta control marítimo y combate de guerra complejos. El programa de capacitación relevante y realista de este ejercicio incluye operaciones anfibias, de artillería, utilización de misiles, ejercicios antisubmarinos y de defensa aérea, así como también operaciones contra piratería, operaciones de remoción de minas, eliminación de artefactos explosivos y operaciones de buceo y salvamento. Además de Chile, participarán representando a Latinoamérica con buques, la Marina de Guerra del Perú con la corbeta CC-28 Bab Guizet de la clase Fuján, la Armada Mexicana con la Patrullera Oceánica de Largo Alcance Pola 101 ARM Benito Juárez y un buque de desembarco ARM A412 Humacinta de la clase Newport más un helicóptero Panther. A modo de reflexión final, puedo decir que es sumamente importante poder participar en este tipo de ejercicios, dado que de esta forma la Armada de nuestro país puede homologar procedimientos con las principales marinas de guerra del mundo. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el ejercicio RIMPAC 2022. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!